Somos Canal H&M Al servicio de la fe El Papa nos dice Generalmente cada uno de nosotros está preparado para acusar al otro y justificarse a sí mismo Es un instinto que está en el origen de muchos desastres Somos Canal H&M Al servicio de la fe El Papa es un instinto que está en el origen de muchos desastres El Papa es un instinto que está en el origen de muchos desastres